Hola amigos, les voy a mostrar cómo crear curvas de nivel a partir de datos obtenidos de Google Earth o Google Maps En un tutorial pasado les mostré cómo hacerlo con el TSX Converter y con el Quick Grid pero algunos han tenido problemas con el TSX Converter porque no les actualiza bien los datos Ahora les voy a mostrar unas herramientas online que les va a poder indicar las coordenadas y la altura principalmente es el dato de la altura con que tenemos problemas y para después pasarlo como anteriormente lo hemos hecho al Quick Grid para poder hacer curvas de nivel y poder importarlas en el AutoCAD Entonces, acá les voy a mostrar las tres opciones Les voy a mostrar cuatro opciones de herramientas online cada una con su ventaja y desventaja La primera es de Sonum Solutions, la denominada Terrain que nos va a dar los datos de coordenadas y alturas de un sector que escojamos En el siguiente, el DAVLogic, se copia a un blog de notas y lo tienes que grabar como Excel como la extensión CSV A veces se puede complicar un poco a la hora de cambiar la extensión pero también es una forma fácil de hacerlo Y después viene el Geoplaner que lo graba con un archivo GPX Pero tienes que utilizar el TSX Converter, o sea un programa externo para pasarlo a Excel Por decir, en el LivePhysics se copia directamente al Excel pero se tiene que hacer cada 10 Tiene un límite de 10 puntos Lo copias al Excel y vas corriendo de 10 en 10 Entonces elijan cuál es la que se acomoda mejor a sus conocimientos y a sus necesidades Voy a comenzar con la primera opción Con el Software Terrain de Sonum Solutions Es muy fácil de usar Vamos a directamente a ir a la zona que querramos ubicar Vamos a hacer de manera de ejemplo la misma zona que estuve haciendo en un tutorial anterior Que estoy acá por México Lo voy a poner como satélite Hago clic acá a la derecha para mostrar como satélite Y me voy a ir a la misma zona Para hacer un comparativo De lo que hicimos esa vez Acá está Esta es la zona A compararla con la anterior Acá está el que levantamos en un tutorial anterior Esta es la zona de acá Entonces me voy directamente a la zona Lo tengo que hacer explorando tal como lo he hecho ahorita No tiene nada que ver para este tutorial de Google Earth No tiene nada que ver Lo he puesto solamente para mirar la zona donde hice un tutorial Pasado Entonces lo que hago seguidamente es hacer clic acá Get Extend From Map Entonces va a obtener la extensión de lo que yo he visualizado ahorita En esta zona del Google Maps Entonces hago clic acá Y como se dan cuenta se vuelve rojo y se forma un cuadrado rojo Entonces de esta zona voy a obtener los puntos para las curvas de nivel Seguidamente Acá hay dos puntos Puedo obtener 500 puntos Alrededor de esta zona Aleatoriamente para poder sacar las coordenadas Se acuerdan que nosotros Una de las opciones era hacerlo clic Clic por clic Y ir determinando coordenadas de varios puntos de esta zona Pero esto lo hace automáticamente Es muy rápido Automático De las cuatro opciones que voy a mostrar Esta es una de las más rápidas Y más prácticas Entonces O también la otra opción La que voy a mostrarles para que vean Es haciéndolo como un grid Una cuadrícula Una grilla En este caso voy a utilizar Una grilla O puntos De 10 Por 10 Para tener 100 puntos Mientras Más puntos Más precisión Pero para efectos del ejemplo Voy a hacerlo con 10 Pueden hacerlo también con 500 Aleatoriamente toda la extensión Pero lo voy a hacer en forma ordenada de 10 por 10 Ustedes ya prueban con el Que es random Y me voy a Get elevations Hago clic acá Y me dice que se va a dibujar 100 puntos Me dice que Al dibujar los puntos Va a ser un poco más lento Por ahí van también Quitando esto de repente Es un poco más rápido Y le voy a hacer clic acá Click here to start Y se van a empezar a dibujar 100 puntos Si sale acá en blanco El mapa Es porque han escogido una zona Que No está catastrada por Google Maps Mapa Pero en el Al final me va a dar la opción De satélite Y les va a salir La imagen satelital No hay problema Bueno como se dan cuenta Va Va haciendo Una grilla con puntos Nosotros en un tutorial pasado Hacíamos Aleatoriamente En forma de De una curva Todos estos puntos Esto lo hace automáticamente Es muy rápido Como les indicaba anteriormente Muy rápido Y muy práctico Para poder sacar Unas curvas Nivel de un área Muy rápidamente Vamos a sacarlo Muy rápidamente Ahorita De puesto 100 puntos Puede ser 500 puntos Puede ser Muchos más puntos En una zona Dependiendo de la extensión Ustedes ya Podrán comparar El trabajo Con otro Que estén haciendo O con otro Bueno puede comparar Con los otros programas Que les he mostrado Bueno entonces El separador Le voy a poner la coma Elevación Metros Y Voy a hacer clic Acá en Crear report Crear report Y acá está Acá está Las coordenadas ¿No? Latitud Longitud Y elevación ¿No? Voy a hacer Control A Para seleccionar Todo O lo selecciono Con el mouse Todo Y Control C Para copiar O le hago Clic derecho Copiar También Lo mismo Entonces Ahora me voy a un Block de notas Acá Lo pego Lo voy a pegar Y acá ya está Toda la información Lo grabo Save Faz Lo grabo Voy a grabarlo Como Coordinadas Con elevación Y acá viene la parte Importante Le tiene que poner Punto CSB Que es la extensión De Excel Que reconoce Los datos Separados por comas ¿No? CSB Le doy Clic En Grabar Si tienen Problemas Voy a salir De acá Me voy a Acá Acá Donde tengo Acá grabado Este archivo Que He grabado Ahorita Entonces Lo voy a Abrir para ver Como ha salido Y efectivamente Está latitud Longitud Y elevación De toda Esa zona Muy bien Si han tenido Problemas Con Con Este Poner La extensión Les voy a explicar Rápidamente Cómo hacerlo Porque a veces No viene Windows No viene Mostrando Las extensiones Conocidas Entonces Me voy rápidamente Acá a View Menú View Voy acá Opciones De nuevo View Over En castellano Y me voy A Busco Donde dice Ocultar Extensiones De archivos Conocidos Le quito El check Sin check Le doy ok Y me va a salir Todas las extensiones Y acá Lo grabo De tal forma Que esté así El nombre Del archivo Y con Terminando En punto CSV En la extensión CSV Bueno Ya está Acá Grabado También si tienen Problemas Con las comas También he visto Varios que tienen Problemas Con las comas Les voy a dejar Un link Para que vean Cómo configurar El tema De la configuración Regional Con las comas Y todo Este tema Relativo A las Separaciones De entre comas Puntos Lo voy a dejar Un video En la parte Descriptiva De este video Tutorial Del video Y O Una nota En el video Donde van a poder Hacer click Para poder Chequear Ese video Y ver Cómo hacer La configuración Regional Bueno Continuamos Ya tenemos Las coordenadas Y Tenemos las coordenadas Latitud, longitud Y elevación Lo podríamos Meter ya Directamente Al Al Quick grid Para Poder ya Hacer las curvas De nivel Pero Vamos a Transformar Estas coordenadas De latitud, longitud En Coordinadas En coordenadas UTM Para que Estén metros Y no haya ese problema De la escala Y distorsión Que hay cuando Lo pasamos Cuando son Latitud, longitud Lo vamos a pasar Ya para que Este completo Del tutorial Vamos a pasar Rápidamente Nos vamos a Esto ya Lo finalice Nos vamos a Este programa Que se llama Constrans Que es para Convertir Coordinadas De latitud En longitud A UTM También lo voy a Dejar En la parte Descritiva Del video O en una nota Durante el video Donde van a poder hacer Clic Y ir A ver Este Este Esta página Y poder hacer La transformación Entonces Tenemos Latitud, longitud Perfecto Vamos a Transformar A Coordinadas ¿No? ¿Qué coordenadas Vamos a transformarlo? Nos vamos a Google Earth ¿No? Si ya la tienen Por lo que Ya saben Que zona Está No hay ningún problema Ya no tendría Que ir a Google Earth Pero si no saben Que zona Está El terreno Que están trabajando Entonces se van a Tener que ir Al Google Earth Y buscar La zona Y Ver Que zona Figura acá Abajo a la derecha Ven un número Que dice 13 ¿No? Con las coordenadas UTM Si no les aparecen Las coordenadas UTM En el Google Earth Fácil Van al menú Tools Opciones Y Ponen Aquí en Mostrar Universal Transverse Mercator UTM ¿No? Y ponen Metros Ponen OK Y le va a aparecer Acá En que zona Está En este caso Está en la zona 13 Pongo Zona 13 Y en que hemisferio Está En el norte O en el sur En el norte La información La quiero Separada por Coma Acá también La información Que voy a Subir Está en coma Está con coma Y Un paso previo Va a ser Quitar esto Lo voy a quitar Ya sé que acá Está latitud Longitud Y elevación Lo voy a borrar Y voy a grabar Voy a grabar Si salgo O no Porque ya grabé Voy a subir El archivo Seleccionar 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 El archivo En abrir Aceptar Y acá está Ahí están mis coordenadas Ha puesto también Las alturas En este caso No va a transformar Las alturas Si quiero Las he podido borrar De un comienzo Pero no las voy a borrar Para que vean Como las transforma Y no considera Las alturas Bueno Está latitud Longitud Si Latitud Longitud Porque hay la opción Que esté al revés Pero en este caso Si Como vimos Será latitud Longitud Y va a transformarlo A UTM UTM Zona 13 Le doy En Transformar Y acá Ya lo transformo Entonces Hago igual Control A Para seleccionar Todo Copiar Me voy a un archivo De un bloc De notas Lo pego Le doy Clic En Guardar Como Y al igual Que los demás Le pongo Por decir Coordinadas De elevación Cualquier nombre UTM Y lo más importante La extensión Punto CSB Guardar Y acá Está UTM CSB Lo voy a abrir Como se dan cuenta Está Ya en Coordinadas UTM En el siguiente Video Continuaremos Con la siguiente Parte De tutorial Y les mostraré Más herramientas Online Para poder Hacer Las curvas De nivel Bueno amigos Eso sería Todo Si le gustó Ada clic En me gusta También pueden Compartir el video Con sus amigos O colegas Suscríbete al canal De youtube Para recibir más videos Les invito a entrar A la página De facebook Google más Y twitter Donde podrán encontrar Más tutoriales Y tips Y trucos De autocad Puedes acceder Al facebook Twitter Youtube O google más A través de los iconos Que se encuentran En el video O también Van a encontrarse Los links En la parte Descriptiva Del video Y bueno Eso sería todo Que tengan Muy buen día Hasta luego